Les presento mi primer par de tenis pintados con marcadores Sharpie Stain y Marvy Uchida especiales para tela. Antes que nada seleccioné la frase, en esta ocasión es Cosgirl you're amazing, just the way you are, que es de la canción de Bruno Mars. Y estamos conmemorando marzo el mes internacional de la mujer, así que es perfecto para todas nosotras destacar lo grandiosa que somos. Las palabras a destacar son Girl, Amazing and You. Luego de haberlo seleccionado y trazado a mano, entonces me aventuro y lo hago en mi Procreate. Y saco una foto a los tenis, o con una foto que ya yo tenía. Y entonces ahí lo diseño un poco más limpio, selecciono el tipo de letras que quiero resaltar en cada palabra. Y poquito a poco pues voy entonces ajustando, borrando y viendo el balance que está armonioso y el resultado obviamente que yo quiero crear. Luego, con mi lápiz preferiblemente 2H, 3H, un lápiz clarito que tengan, voy trazando a lápiz sobre la tela y voy acomodando todo mi diseño. Una vez finalizado, entonces comienzo a pintar. La idea original era utilizar los marcadores Posca, pero como ven aquí, me hizo un poquito de bleeding, se regó un poquito la pintura en la tela, así que cambié. Utilicé los marcadores Sharpie Stain y los Marvy Uchida, que son especiales para tela y son excelentes. Ya los he utilizado antes y son muy buenos. Y poco a poco, entonces voy pasando por encima del trazo lápiz que ya había hecho. ¡Gracias! 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 Y ya casi terminando todas nuestras palabras Estoy retocando aquí la palabra Girl con la punta finita del Marvy Ushida Porque en la palabra utilicé el Sharpie Y aunque es para tela, me hizo un poquito de bleeding Y lo que estoy haciendo es retocando la línea para suavizarla un poquito más Y el resultado fue excelente Ya luego entonces lo que hago es que decoro los espacios negativos Con burbujitas, puedes utilizar estrellitas, corazones, rayas, florituras Claro está, ya se había prediseñado en el boceto original Con la intención de poder balancear y no sobrecargar el arte Porque les recuerdo que las palabras a destacar Que queremos que ustedes leen Sean Girl, Amazing, Amigo Los marcadores que utilicé fue el Marvy Ushida de tela Y el Stain de Sharpie Espero que les haya gustado Que se inspiran a crear y dibujar en sus tenis Comparta, comenta y suscríbete Gracias, Amigo Gracias por ver el video.